Del 10 al 16 de agosto, Antioquia hizo un homenaje a sus jóvenes en la Semana de la Juventud en Antioquia, resaltando los valores, las emociones y la pluralidad de esta población. Una de las actividades fue la obra Clown, Fulana y Sutana, basada en la problemática familiar en tiempos de pandemia, en la cual participó Antonio Santa Cruz y una joven, ambos de Mandé. Esta obra de teatro se trata de la violencia intrafamiliar. Porque hay personas que creen que usted con darle un golpe a su pareja o a una persona, por eso es que nomás lo está maltratando. También hay maltrato verbal. Para mí, la reflexión que me dejó es que sea usted mujer o hombre, tiene los mismos derechos. Participo en la estrategia de Mambrú. Para mí es un honor participar en esta estrategia, porque uno cambia, uno se divierte, uno puede estar en los diferentes grupos, sea danza, sea teatro, sea baile, sea música.